Las fiestas patrias se iniciaron a partir del día primero de septiembre, cuando se le da el inicio, que es el día, el inicio de la bandera, y con eso iniciamos. Pero ya también están desfilando los primarios, los alumnos que representan también parte de nuestra patria, y que ellos con mucho fervor y entusiasmo salen a desfilar este día, porque ellos siempre desfilan antes del 15 de septiembre. Y ya nuestro compañero Quique Vázquez se encuentra en el lugar de los hechos, ya en la celebración de nuestras fiestas patrias en nuestro territorio hondureño. Vamos contigo, Quique. ¿Y dónde te encuentras? Buenos días, licenciado. Buenos días, televidentes. En diferentes partes del país contentos porque ya iniciamos con los desfiles, los desfiles más esperados del año, 198 años de independencia, y a continuación ustedes observan ya las escuelas que comienzan a desfilar en la capital. Lo que están viendo en este momento es la escuela Germán Herrera de Los Pinos, que es la número uno del distrito número uno. Antes de ellos la ha encabezado un grupo de jóvenes con discapacidades, jóvenes que van bastante preparados y que están formando parte de estos desfiles patrios. De inmediato vamos a escuchar un poco de cómo ejecutan los instrumentos los niños de esta institución para ir entrando en ambiente en este 198 aniversario. Gracias por ver el video. Bien, es así como ejecutan los instrumentos los estudiantes de la escuela Germán Herrera en la colonia Los Pinos. A continuación ya observamos el cuadro de palionas, que es algo que la gente espera bastante. Mientras estamos observando las palionas vamos a dialogar un poco con las personas que hoy han venido a apoyar a sus hijos porque inician las fiestas patrias. Buenos días. Buenos días. ¿Contento? ¿Contento de andar aquí con nuestros hijos, orgulloso de andar con nuestros hijos compartiendo un rato? ¿Tiene uno de ellos que ven el desfile? Mi hija va de paliona. ¿Muy alegre, orgulloso usted? Orgullosa por mi hija que anda aquí desfilando. Muchísimas gracias, gracias a la gente que es la opinión que nos proporciona. Y ahora este es el momento de observar la escuela número dos que es el jardín y escuela evangélica piedad número dos. Ustedes pueden observar en este momento que van bastante preparados. No puede faltar en un desfile como este la representación de estos niños que van vestidos como indios. Los cadetes que son los que ustedes observan en este momento. Observamos otros niños que van unos vestidos de doctores, otros de maestros, de profesores. Los que ellos quieren ser cuando sean grandes. Y se vamos a dialogar. Hola, buenos días. ¿Contento de desfilar hoy? Sí. ¿Cómo se llama? Sergio Leónel. ¿Ya días se venían preparando para formar parte del desfile hoy? Sí. ¿Y usted qué quiere hacer cuando sea grande? ¿Qué le quiere dar a la patria? Licenciado. Licenciado y es por ello que hoy se vistió así. Sí. Bueno, gracias pequeño. Sigue continuando. Avanza, mire qué bonito. Los niños como... Y aquí, algo importante. Mire, no puede faltar la representación de HCH en los desfiles. Buenos días, ¿cómo te llamás? Soy Antonio Amador. ¿Y por qué has decidido hoy andar con el micrófono de HCH? Porque me gusta HCH. ¿Y a quién representás con ese micrófono? Alex Cáceres. ¿Alex Cáceres en esta ocasión? Sí. ¿Y así vas a ir todo el desfile? Sí. ¿En tu casa siempre miran HCH? Sí. A ver si decís, yo soy HCH. Yo soy HCH. Ahí está, mire, este precioso niño forma parte de los desfiles. Entonces, menciona que representa a nuestro compañero Alex Cáceres. Miren lo que precioso, elegante, bien vestido. Este niño que ya lleva la representación de Hable, como habla Televisión Digital. Y eso nos enorgullece. Los cadetes. Y ya para concluir nuestro contacto, me voy a ir con las pomponeras. Porque estas niñas se mueven. Mire, la capitana, por ejemplo, cómo se mueve en estos desfiles patrios. Voy a entrevistar a una de ellas. Hola. ¿Cuánto tiempo se prepararon para hoy desfilar? Pues, una semana. ¿Y ya están más que listas? Las vemos que van bien coordinadas. Sí, bien coordinadas. ¿Qué significa para ustedes hoy desfilar? Pues, celebrar la independencia. ¿Cuál es su nombre? Scarlett. Gracias, gracias. Bien. Bien, compañeros en Estudios, así es como se viven los desfiles. Voy a concluir el contacto con la banda de guerra de esta institución que ejecutan sus instrumentos así. Junto a mi compañero Johnny Duarte, al ritmo de esta música, regresamos a Estudios. Felicidades a todos los niños de estas escuelas que están desfilando. Y gracias a todos los niños que han decidido representar a los periodistas de HCH Televisión Digital en este cuadro de las profesiones.